Hola bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre toda la información que empezó a salir anoche sobre los sims 4, no sé si a ustedes les habrá pillado sorpresa como a mí, pero yo no me imaginaba que ayer, entre ayer y anoche saliera tanta información de golpe teniendo el E3 en 4 días si no me equivoco y bueno imagino que ya lo habréis visto por ahí lo que tengo aquí es la portada del juego oficial supuestamente que bueno es así es muy sencilla he leído muchos comentarios de la gente que les parece muy simple no sé que la esperaban más llamativa, sinceramente a mí así con el fondo blanco y sólo con los cuantos sims me parece muy bonita y me parece limpia y no sé elegante y la verdad que me gusta bastante para el juego de aquí, de esta imagen lo más destacable podríamos decir es que si no me equivoco ya han confirmado que se podrá jugar con estos personajes en el barrio vale, se van a poder utilizar y bueno, lo que más me llamó la atención de la portada fue esta chica porque bueno aquí todo el mundo lo habíamos visto al resto los pelos, el pelo sencillo sin mechas ni nada y aquí pues la chica aparece con mechas y no sé me parece muy muy bonita además de salir imágenes del barrio que ahora las veremos y la portada salió la página web de sims.com que os la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que ustedes le echéis un vistazo más tranquilo porque además también hay vídeos a medida que vas bajando en las diferentes opciones y bueno aquí básicamente como os dije tenéis los vídeos os explican más o menos pues las diversas cosas que se pueden hacer en el juego aquí pues os explican básicamente todo lo relacionado con el sim en sí la personalización del aspecto, el estilo y los rasgos de personalidad del sim son totalmente nuevos, eso ya lo pudimos ver en el vídeo donde nos enseñaban cómo crear un sim sims más listos y con más corazón se supone que ahora los rasgos, las apiraciones, las habilidades y los comportamientos de los sims se combinan con emociones nuevas que eso pues también lo hemos visto en algún que otro vídeo que ya habían subido y bueno dicen que los sims son más llenos de vida y que ahora pues puedes controlar la mente, el cuerpo, el corazón de tus sims y disfrutar de entretenidas historias en los sims 4 destacan cualidades pues básicamente esto ya lo habíamos visto en los vídeos de cómo dar forma a los sims, la construcción por habitaciones que la verdad me gusta bastante la forma en la que vas a poder construir ahora las casas porque creo que es mucho más sencillo que antes y no sé para la gente que pues no sepa construir de una manera increíble como yo por ejemplo que bueno me las apaño como puedo pero tampoco es que sepa construir de una manera perfecta, increíble pues creo que esto nos va a ayudar bastante la forma en la que podemos construir ahora las casas y nos va a ayudar a que nos queden casas muchas más, mucho más, muchas más bonitas creo yo y bueno moda y diseño que ya nos habían dicho pues los estilos prediseñados que suelen venir en el juego que la verdad yo espero que sean bastantes no sé porque tampoco creo que vayan a poner muchos pero no quiero que se queden cortos en cuanto a estilos personalizados porque si no ya habría que esperar a las expansiones, a lo que cree la gente y demás y bueno a mí siempre me ha gustado tener mucha variedad de ropa y bueno pues como os había dicho aquí está el barrio el nombre es Willow Creek la verdad el nombre me parece un poco raro pero el barrio me parece precioso lo que más me gusta es la cantidad de plantas, flores y vegetación que tiene no sé eso siempre me ha gustado me parece que lo hace como más un barrio más vivo, más bonito no sé creo que queda bastante bien y la imagen esta pues con las montañas de fondo y el cielo así pues la verdad que es que me encanta y creo que se lo han currado bastante sinceramente el mundo, este mundo y bueno ojalá en el E3 digan algo más sobre ellos o enseñen fotos nuevas porque estas fotos ya ya las habíamos visto en algún vídeo también bueno vamos a tener experiencias de juego única aquí vemos a un hombre pescando y pues como siempre pues podremos interactuar con los sims del barrio y demás y pasar el rato en parques comunitarios la verdad me gustaría ver alguna imagen de un parque comunitario o algo así no sé si la hay ya, pues si la hay yo todavía no la he visto me gustaría verla, no sé, curiosidad por cómo los han hecho ahora y bueno esto, lo de aquí es algo que me llamó bastante la atención porque dice los sims reflejan una serie de emociones que afectan a tus opciones en el juego y tus elecciones tienen repercusión en tu sim en su forma de interactuar con otros sims, objetos y situaciones del juego la verdad que no sé muy bien cómo enfocar en eso pero creo que es algo que me gusta, nuevo y que va a estar muy bien y bueno esta pues es lo mismo que salía en las de atrás y aquí es, bueno te hablan básicamente aquí de la galería por lo visto dice que vas a poder visualizar y compartir contenido presentado por Maxi y la creatividad de otros jugadores de los sims 4 que figuran en la galería no sé si la galería se refiere a que dentro del mismo juego perdón a que dentro del mismo juego va a haber una galería o es que crearán como en los sims 3 una página de la store donde vas a poder subir tus creaciones y demás pero no sé me parece una buena idea lo que no sé cómo lo van a enfocar la verdad yo he leído que es desde el mismo juego pero no tengo mucha idea sobre esto descarga casas y familias de sims creadas por usuarios para ampliar tu experiencia en el juego bueno pues es básicamente lo mismo que esto y los de las elecciones que tienen repercusión y bueno como ya os había dicho os dejaré la página en la cajita de información para que vosotros lo mireis y veis los vídeos y demás y bueno aquí tengo tres renders que quería compartirlo con vosotros aunque seguramente ya lo habráis visto porque ya os digo anoche fue un cúmulo de información por todas partes y esta mañana pues exactamente igual cuando yo he podido mirar el twitter y demás pues información de esto por todas partes y bueno en este render pues está una chica morenita este chico y esta chica me encanta me encanta esta ropa espero y supongo que esté en el juego base en el modo construir bueno aquí pues tenemos a otros sims que estaban pintando un cuadro y bueno la verdad que le quedó muy bonito y bueno pues aquí ya pues más cantidad creo que en esta imagen es donde mejor podemos apreciar la forma de crear sims porque bueno aquí como veis esta chica pues tiene la forma de su cuerpo está no es más plana básica como siempre solía quedarte en los otros juegos de los sims que simplemente aumentabas o bajabas el peso y ya está igual que ella que tiene bastante cadera y creo que bueno que aquí podemos apreciar muy bien la manera en la que podemos crear nuevos sims y bueno hasta aquí hasta aquí va a ser el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo